Nos vamos a ir hasta Magdalena, al centro de monitoreo de seguridad ciudadana del distrito. Ahí está el alcalde Francis Allison, que gentilmente nos atiende, porque las cámaras del distrito han podido detectar a una persona que andaba por la avenida Brasil en actitud sospechosa. Las cámaras han permitido identificar a esta persona y finalmente ha sido capturado. Nos resulta que tenía una requisitoria. El alcalde Allison, al cual le damos la bienvenida, nos va a dar detalles sobre esta intervención. ¿Qué tal, señor Allison? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Gracias por la entrevista. Te cuento, en Magdalena hay capturas todas las semanas. Y eso se debe básicamente a que tenemos protocolos de intervención y un serenazo altamente capacitado. Lo importante es saber que en ese distrito, todo carro, todo carro que entra con tres hombres o moto con dos, es considerado automáticamente sospechoso, automáticamente. Y eso es lo que pasó en esta ocasión. Entra una moto por la avenida Brasil con dos hombres, un conductor y un pasajero de la parte trasera. Ahora, el sereno que lo divisa se acerca a la moto de estos individuos y ellos tienen una actitud sospechosa de nerviosismo. Esto hace que en ese mismo momento el sereno mande la alarma, la alerta y que se active el plan cerco y comienza la persecución. Como pueden ver en los videos, aquí hay cuatro motos de serenazgo persiguiendo a esta moto y cerrando en el paso. Hay una adelante, una atrás, una acostado y una más que viene atrás. Cuatro motos lo persiguen y lo interceptan. Y a los segundos llega el carro de serenazgo con policía integrado. Todos los carros de serenazgo de Magdalena además tienen un policía que es en base al convenio con el Ministerio del Interior. Evidentemente, este patrullo de gente integrado le da mucha fortaleza al serenazgo. Lo importante de contarles es que el copiloto, perdón, el pasajero de Polo Blanco, de nombre Luis Alvarado, estaba requisitoreado, requisitoreado por robo agravado. Vemos en su documentación que ha sido denunciado dos veces por robo agravado, es un agente peligroso. Y una vez por tenencia ilegal de armas y otra por vender cosas robadas. Es decir, una vez más vemos lo de siempre. Cada vez que capturamos, o casi siempre, nos vamos con la negativa sorpresa de que capturamos a quien ya fue capturado antes y que ha sido liberado de manera totalmente regular. O de gente requisitoreada. Todas las semanas en Magdalena estamos capturando gente requisitoreada, buscada por la policía, por mandato judicial, pero que camina como Pedro en su casa. Es importante patrullo a gente integrado, quiero aclarar, porque ese ciudadano dos veces ha estado con problemas de él asaltando con arma. Y también, con denuncia por tenencia ilegal de armas, significa que es un agente peligroso. Es decir, si no tuviéramos policías armados en todas las unidades, quizás la actitud de estos individuos sería otra, ¿no es cierto? La de atacar a nuestro serenazgo. Como podemos ver en las imágenes iniciales, al iniciarse la persecución a la Avenida Brasil, acá está la moto que estamos siguiendo, acá viene el sereno. Aún está solo, por eso mantiene una distancia mientras llegan las demás unidades. Y la siguiente imagen vamos a ver acá, ya hay cuatro motos detrás, del serenazgo detrás de este individuo que entró acá con requisitoria. ¿No es cierto? Es como trabajamos. Hay un plan cerco, hay protocolos de intervención, y tenemos un grupo de serenos realmente comprometidos, con mística y con apoyo de la municipalidad. Porque acá lo que nunca va a pasar es que abandonemos a un sereno si alguien lo denuncia por abuso de autoridad, en fin, si ha actuado de manera correcta, como es obvio. Pero es algo de lo malo que ha pasado Juan Carlos con la Policía Nacional de Perú. Hemos golpeado tanto a nuestra policía que nuestra policía a veces tiene miedo de intervenir. Y eso pues es inaceptable, ¿no es cierto? Entonces el serenazgo de Magdalena con mística, con protección de su municipio, y obviamente altamente capacitados, lo que nos está permitiendo ser claramente el distrito con el serenazgo, con mayores y mejores resultados del país. Y vemos también lo importante, alcalde, que termina siendo el apoyo de la tecnología, ¿no? Que permite monitorear y seguir a estos autos, a estas motocicletas que se consideran sospechosas y que ingresan al distrito. Y por el otro lado, viendo la parte negativa, lo frustrante que debe ser esto que usted dice, que finalmente la policía captura, el serenazgo captura, pero luego estos delincuentes vuelven, vamos a decirlo, inexplicablemente, aunque sabemos que hay cosas detrás que tienen que ver con corrupción normalmente, inexplicablemente vuelven a las calles, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, respecto a lo primero, respecto a lo primero, solamente este año hemos instalado más de 200 cámaras en Magdalena del Mar. Hemos comprado 20 camionetas, 22 motos y la lista es muy larga. Y esto da frutos, ¿no? Una ronda frecuente. Si no lo hubiera, no hubiéramos, por ejemplo, detectado a estos motorizados. Y las cámaras de videovigilancia, que es fundamental también, Juan Carlos, que quien está videovigilando esté también entrenado. No es gente que se sienta frente a una pantalla nada más, es gente también capacitada y entrenada. Y lo otro, soy yo, Juan Carlos, quien ha venido desde inicios de año diciendo claramente que hay problemas serios de corrupción en sectores, no son todos, obviamente, en sectores del Ministerio Público y del Poder Judicial, que por dinero están soltando delincuentes sin ninguna explicación. Y tenemos ejemplos lamentables como aquella fiscal que soltó al maldito Cris la primera vez que se le había detenido con arma ilegal y con teléfonos robados. No tenía arraigo el señor, no tiene domicilio en el Perú, no tiene trabajo en el Perú. ¿Cómo? ¿Cuál fue la justificación para que alguien suelte ese maleante para que luego vaya a las calles a matar a un policía y luego un sereno? ¿No? Luego cuando se abate a maldito Cris, la policía lo abate, recordemos que otro fiscal suelta a sus cómplices, a pesar que habían cuatro policías con herido de bala de esa intervención. Entonces, hay que seguir hablando de eso, Juan Carlos, y de verdad, ustedes en la prensa son fundamentales en esa misión. Hay temas que debemos poner sobre la mesa, porque esos malos elementos están soltando maleantes peligrosos a gente que mata y lo están haciendo por dinero. Esto es inaceptable. O sea, gente que prefiere la plata, que para ellos la plata está sobre la vida de hombres y mujeres de Perú. Es inaceptable. Y hemos visto que a raíz de esa presión que venimos haciendo algunos en este tema, ya el presidente de la Corte Suprema ha salido también a hablar del tema, y también la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. Porque claramente hay un tema de corrupción que tiene que ahí poner los ojos las máximas autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y la presidenta de Perú también debería, Juan Carlos, liderar el tema de la inseguridad ciudadana. Y, si bien el CONACEC ya no es liderado por ley como si era antes por la presidenta, igual ella debería llamar a las máximas autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial, en fin, para hablar justamente de esos temas que hay que ponerlos, repito, sobre la mesa y resolverlos. Hay que destituir a jueces corruptos y meterlos presos, además, no solamente destituirlos. Pero, además, evidentemente, entendiendo que esos malos elementos también perjudican a la imagen de una gran mayoría de magistrados que son honestos, trabajadores, y hacen su trabajo de manera transparente, ¿no? Eso tampoco es justo. Correcto, alcalde. Plenamente de acuerdo. Muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Francis Allison, alcalde de Magdalena, ha estado con nosotros entonces, no solamente dando cuenta de lo que está pasando en su distrito, sino haciendo una crítica válida respecto a cómo se está manejando el tema de la inseguridad ciudadana en nuestro país, que hace rato nos ha desbordado. Seis de la tarde con 27.